Es lo que le ha ocurrido literalmente a una gallina en Tailandia, como muestran unas imágenes que se han vuelto virales en las redes en las últimas horas. Según información de Daily Mike, este jueves, el animal lleva más de una semana decapitado. ¿Qué es la gallina? La gallina fue encontrada ya decapitada por un granjero en la provincia tailandesa de Rachaburi. Aunque no se sabe la razón por la cual el ave perdió su cabeza. En un primer momento la veterinaria Subacadee Arun Tong se encargó de alimentar a la criatura, que tiene un muñón ensangrentado donde debía estar su cabeza, con una jeringuilla a través de la garganta. Y de darle antibióticos.Tengo que admitir que esta gallina es una verdadera guerrera con un corazón muy duro. A juicio de Subacadee Arun Tong, parece mansa y come bien. Posteriormente, los monjes adoptaron al ave y por el momento son ellos los que están cuidándola. A veces, las gallinas sobreviven algún tiempo sin cabeza debido a que su cerebro se encuentra dentro del cráneo con cierta inclinación. Por eso la parte posterior del encéfalo que controla las funciones automáticas como la respiración puede quedar intacta si el animal es decapitado por la parte alta del cuello. En el mundo se han conocido otros casos de gallinas que han vivido sin su cabeza, incluso por años. ¡Gracias!